Música Vamos a hacer clases por tercer año consecutivo acá en el pleito de otro partido No es serio, en 2015 Música Música ¿Quién sabe lo que es el periodismo y a qué se dedica un periodista? A ver, ¿quién sabe? A ver, ¿quién sabe? Si hay una catástrofe natural o algún fenómeno cinematográfico, los periodistas tienen que ir a entrevistar a policías por una iglesia estipulada de cualquier tipo de evento Es lo que hayan pasado Perfecto Música 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 Música